Durante la visita del embajador del Reino de España, Javier Hernández Peña, al ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, dialogaron sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo para eliminar la doble tributación, entre otros puntos. En ese sentido, el embajador sostuvo que se encuentran expectantes del curso de la reforma tributaria, que se encuentra pendiente en el Congreso Nacional, para seguir avanzando en las negociaciones. Hemos hablado de varias cosas, de las visitas pendientes, tanto en un sentido como en otro, también del gran tema pendiente en este momento, el gran tema tampoco, en fin, es ningún punto conflictivo, no es nuevo que tenemos en negociación, más o menos detenida en este momento, la idea de un convenio de doble imposición, para evitar la doble imposición entre España y Paraguay, y hemos estado comentando que estamos muy expectantes a que se complete el curso legislativo en Paraguay de la reforma fiscal que está en el Congreso, y que sobre esas bases sería un momento también para refrescar y reanudar las negociaciones para ese tema, y en fin, las dos partes confiamos que esa nueva situación legislativa de la legislación fiscal paraguaya nos ofrezca oportunidades de avance. Hernández destacó la dinámica del intercambio comercial entre ambas naciones. Indicó que la soja y carne son los productos más importantes que Paraguay exporta a España. Por otro lado, España exporta a nuestro país, en su mayor parte, vidrio, medicamentos, vino, entre otros productos. Adiós.